¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, mami! ¡Ahí vienen los 3! ¡Ay, no! ¡Ya no sobrevivimos esta noche! ¡Ay, ese alfero sí me mató! A ver, vamos a ver qué es por acá. ¡Oh, mira! Si ganas 10 veces están esas skins. ¿Esta 10? ¡No, no, no! ¡No más bien! ¡Sí, son los ganadores! Oh, es este, este y este Ay, yo también pensé que si ganabas te las daban Mira, ahí está el alferito A ver, vamos a ver qué hay por acá Aquí está la pizzería, estamos en la pizzería Yo pensé que estábamos en otro lado Es un regalo Ay, no Mira Solo salieron esas tres al parecer No sale Foxo No chetez Vamos, vamos rapidísimo a la noche 6 Ay, se va a poner bien puta la noche 6 Los artículos no se pueden usar en la noche 6, cuidado Ay, hasta salen calaveras Vamos a ver en cuánto empieza Ay, empieza en 9 segundos Ay, no ¿Qué irá a pasar? No, tengo la menor idea Ay, ahí está Alfredo Entre acto 18 Ay, esta cámara como la quito Ay, no sé, pues sí tengo miedo Hasta todo está de color de ojo Ay, si se ve más, más terror Ahí están los animatrónicos Ahí están los animatrónicos A ver Ay, diablos Oh, me merece Demonios Que ni siquiera alcanzamos nada Eh